La petición de la Fiscalía al Juzgado de Garantía de Molina aceptó decretar la ampliación de la detención por 48 horas de un sujeto adulto sindicado por testigos como el autor de las lesiones graves sufridas por su propio hijo, esto es, un bebé de apenas dos meses hecho ocurrido en la madrugada de este pasado domingo 13 de febrero en el domicilio familiar. El detenido fue ingresado en tránsito a la unidad penal de Molina bajo custodia de gendarmería hasta la audiencia de formalización y medidas cautelares que se llevarán a cabo mañana martes. El subcomisario Bernardo Veloso de la PDI de Molina explicó que fue a las 2.45 horas cuando la Fiscalía local dispuso la concurrencia de detectives de la brigada de homicidios de la PDI de Curicó y se constituyeran en la comuna de Molina, en la Villa Don Vicente, a fin de realizar diligencias por un posible caso criminal de parricidio frustrado. En un primer momento fue personal de Carabineros de Molina quien detuvo al imputado en flagrancia para luego entregarlo a la PDI y desde allí ser derivado en la mañana de este domingo audiencia en el juzgado de garantía. Entre otras pesquisas, la Fiscalía está a la espera del informe final de lesiones que debe emitir el hospital de Curicó así como de los interrogatorios que realizó la PDI en el sitio del suceso. La Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal CONAF, reportó un total de 110 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 34 se encuentran activos, 74 controlados y 10 fueron extinguidos. El organismo señaló que en la región de Ñuble se encuentra activo el incendio denominado Rincomávida que afecta unas 400 hectáreas en la comuna de Portezuelo y San Nicolás. Además, de la misma región permanece activo el incendio forestal denominado Santa Cruz de Cuca que consume 15 hectáreas en la comuna de Chillán en donde hay tres viviendas afectadas. En la región del Bío Bío hay alerta por el incendio forestal denominado Los Cuartos Los Cristales que consume una superficie aproximada de 115 hectáreas en la comuna de Los Ángeles. Asimismo, se informó que hay un helicóptero capotado y una persona lesionada. Por otro lado, en la Araucanía continúa activo el incendio denominado Villa Amargo que consume 155 hectáreas en la comuna de Coyipulli. En tanto, la UNEMI alertó que un incendio forestal cualquiera sea su origen, se propaga sin control a través de árboles, matorrales y pastizales, por lo que pidió a la población estar organizada ante alguna eventualidad cuando existan altas temperaturas, fuertes vientos, sequedad de la vegetación y del ambiente con kit de emergencia y posibles vías de evacuación. Singapur y Japón han urgido este domingo a sus nacionales a que abandonen Ucrania lo antes posible. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur exhorta a las personas con su ciudadanía a que salgan del país en vuelos comerciales mientras sea posible hacerlo, según un comunicado divulgado la noche del domingo. Las tensiones han continuado aumentando en Ucrania, que en la región y dada la situación se recomienda a los singapurenses en Ucrania que abandonen el país cuanto antes en vuelos comerciales mientras sea posible hacerlo, subraya el Ministerio Isleño. El anuncio de Singapur que insta a sus nacionales en Ucrania a registrarse en una página web sigue las recomendaciones de otros países, entre ellos Australia, Estados Unidos, España, Italia, Israel y Reino Unido, que han lanzado la misma advertencia a sus ciudadanos. Por su parte, Japón dijo que evacuará a gran parte del personal de la embajada en Kiev debido al aumento de tensión por el conflicto con Rusia e instó a sus 150 nacionales residentes en Ucrania a que abandonen inmediatamente el país, según declaró el portavoz gubernamental Hirokazu Matsuno.